Es que ya te fuiste tú, Zeek. Por eso ya no vamos a poder ganar, wey. Tú eras el pro aquí, pinche Zeek. Pero ¿por qué no salta, wey? Chingao, ¿cómo me desespero hasta aquí? No mames, wey. O sea, ¿por qué creen que aquí es pinche PUBG o no sé, wey? Otro pinche juego donde tienes que aventarte casi encima de la zona, wey. No mames. No mames. Verde, voy a ir para acá, de este lado, wey. Porque no mames, wey. No hay nada, wey, ahí. No mames, aquí hay gente, wey. Vale, verga, wey. ¿Sí lo viste, wey? ¿Dónde está su chilaquil? Ahí viene su chilaquil por ahí, eh. Buena, wey. Falta uno, eh. Ah, ¿verdad, perro? Déjame curo, wey. De esta manera, no mames, wey. La pinche arma que agarra, nada más trae una estúpida bala, wey. El campeón, el campeón ha sido eliminado. ¿Algo campeón, eh? ¿Dónde? Atención. Ah, ya, de las pesadas, wey. ¿Dónde está el otro wey que mataron? Ah, ya lo vi, wey. No, pero ya lo han de haber looteado. Sí, pues sí, wey. Me cago en todo, wey. No, 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 no. No, 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 no. No se puede tirar, wey. Ah, ¿se tiró? Lo tiré. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi querido Sonic? Bienvenido al directito, hermano. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy, mi querido Sonic. Bienvenido, bro. Yo acá intentando recolorear un personaje y me llega notificaciones. ¿Ahí hay que ver? ¿Dónde? Ah, vale, 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 vale. Oh, no mames, sí, wey. Ay, wey, no mames, wey. Sí, wey, pues vamos, wey. Tenemos que ir, wey. Ah, no mames, no mames, no voy a llegar, wey. Ya lo mataron, supongo, ¿no? Ya lo mataron, supongo, ¿no? Conste, eh, mi querido Sonic. Me gustan con chispas de chocolate, wey, eh. Voy, wey, 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 aguéntame. Oh, sí, wey. Sí, 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 sí la quiero. Ten. Ah, pero ¿quién es el que falta? Es que el ese, wey, del PGTV, wey, es el que anda madreado, wey. Pero, pues, wey, 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 no mames. Prefiere andar looteando, wey. Y él solo, wey, pues que se abra. Okay. Use un kit de med. Un segundo. Get out there and bamboozle. 1, 2, 3 ¿Qué? Ah, pues no, güey No tengo el personaje todavía, güey No sé, supongo que sí Sí, güey, vi que te apareciste acá delante, güey A ver, ¿sabes qué? Lo voy a llevar por esto Ok, pues bueno No, güey, nada de eso, güey Ese es mío, papu Ese es mío ¿Y por qué agarraste mis cosas, puño, si este drow es mío? No, bueno, te digo Eh, la verdad Ay, ¿ves, güey? Lo que ocasionas, güey ¿Ves lo que ocasionas, güey? Ay, compa Ay, compa Ay, no mames, güey Todo por hacerse los pinches graciositos, güey A ver No, es a mi madre Ya no De madre Traigo bien pinches poquitas balas Vale, verga Ah, chinga No mames, no mames Ah ¿Por qué no puedo cambiarlo a pin? ¿Qué se me hace que esta no es el arma? ¿O sí es el arma? ¿Por qué no me deja cambiarlo de De modo de disparo? ¡Me cago en todo! ¿Será por el cargador? No, no creo que sea por el cargador Ay, no me deja cambiarlo Modo de disparo No Mira esto tampoco ¿Qué pedo? ¿Por qué? Sí, güey Esta, esta La que traigo La arma corta Una arma pequeña, güey La Prowler Esta se puede cambiar El modo de disparo Para que sea automático Y ahora no me deja Dale, madre ¿Qué pedo? ¿Por qué? No No La neta, no ¿Ahora esto qué es? Ah, es para la escopeta Eso Yo sí quiero cambiarlo La neta, quiero cambiar El pinche modo de disparo Y no me deja Chinga No, mami Estamos en el mero centro Y quedan cuatro pelotones, güey many So Dú-tú-dú-dú-tú-dú tú-dú tú-dúú No, güey, es que ahora no me mandó Whatsapp ni nada Hola, ¿cómo estás? Mi querido Robert Mendoza Invita a tu squad Chavit Ah, vale, vale, sí, carnal Sí, güey, ahorita que terminemos esta, güey, te invito, carnal Mira que sí nos hace falta uno, güey A ver si estos güeyes traen de pura casualidad Cargadores amplios, güey Oh, sí, baby Para escopeta Pero no me deja cambiar el pinche modo de disparo, cabrón Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me deja cambiar el modo de disparo? No, a ver, ¿es hacia abajo? No, no es hacia abajo No, sí es con la flechita hacia la izquierda Chinga Traigo mira, ¿qué es lo que me hace falta? Ah, ya, ya vi qué es lo que me hace falta Mira que hay una mira por dos No, pero esto tampoco lo trae Y... chinga Es que necesito... Vale, gorro Corre, puños, antes de que venga el puñetas ese, güey Aquí, güey Ah, bueno, güey Bueno Tu, 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 tu Aquí hay balas de energía Ahí, güey Ay, no entiendo por qué ¿Por qué no puedo cambiarlo al modo de disparo? No, es que no Vale, quedan cuatro pelotones, eh ¿Los ves? Oh, vale Creo que vienen de allá arriba, güey Ese güey les dispara Y, no mames, teniendo güeyes acá de este lado también, güey Ahí, güey, aquí no hay pinche puerta Ya lo sé Que tienes contacto, perro Pero, pues, acá también, güey No, mames Holy shit Mira, güey, acá hay un Kid Fenix, güey Que te... Oh, no mames Oh, por seis y por doce, güey No, mames Oh, gente, gente, gente Acá, güey Uy, quítate, Chavit Voy, voy, voy No, güey No, güey, es que esta pinche arma así, güey No, mames Está bien cabrona, güey Se mueve bien cabrón, güey No, mames Es que necesito una pinche Ok ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Que no traigo munición de esta arma! ¡What the fuck! ¡Es que hay un wey que fue a dar toda la vuelta, wey! Hay un wey que fue a dar toda la vuelta por del otro lado, eh. Allá, mírame. Por allá, wey. ¿De quién sigo, wey? ¿De quién sigues, wey? Después de mi querido Robert. ¿Dónde estás? ¡Acá está, wey! ¡No. ¡No! 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 ¡Demonios! Vale, vale. Es que también hay otra acá de este lado, güey. Buena, 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 buena. Ya nada más queda ese carnal, güey, eh. ¡Uy! Ya nada más queda aquí este carnal, güey, eh. ¡Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé! ¡Woo! Buena, 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 eh. ¡Venga, cabrones! ¡Buenísima, buenísima!